Ana María Ríos, sin duda alguna las tradiciones nunca se olvidan y el famoso nacimiento del asilo pues ya está colocado y los ancianitos disfrutan y les gustan de ver esta vieja. Claro, gracias Edi por esta entrevista, como siempre, Canal 6 preocupándose con la casa hogar. Ya tenemos el nacimiento, ya fue inaugurado el jueves pasado, prendido, perdón, y en esta estamos, ya tenemos las primeras, ya con estas son dos visitas que están teniendo los abuelos y créame que Dios ha bendecido al asilo porque venir a esa cantidad de niños a cantarles grandes canciones para ellos es un privilegio y yo le agradezco a esta escuela bilingüe por haber venido con su coro a darles una alegría a los abuelos. Estamos esperando, Edi, como siempre, a los sanpedranos de buen corazón que se acuerden de los abuelos y las abuelas que viven aquí en la casa hogar perfecto socorro para que vengan también a ver el nacimiento y vengan a darle una sonrisa a los abuelos. Claro, el 90% son así, que ahorita usted miró también que anda la fiscalía, van a ver un abandonado al hospital Mario Rivas, va el doctor de aquí de la casa hogar, va el abogado legal y hacemos ese procedimiento porque nosotros tenemos que darle, para eso está esta casa hogar, para darle un hogar a aquellos abandonados, pero que estén lúcidos, los que cajeron enfermos y sus familiares los abandonaron, pero que vengan lúcidos, cuando digo lúcidos es que no traigan problemas mentales porque aquí todos son lúcidos. Bueno, tenemos la proyección del 24, el almuerzo y la tamaleada en la tarde, esperando, como le dije al inicio, que vengan gente de buen corazón, traiendo los materiales de tamales, de torrejas, traiendo los cerdos, traiendo todo lo que realmente los abuelos comen cada año con un festejo y esperamos también su visita para que venga a ver el almuerzo del 24. Bueno, sin duda alguna, los ancianos pasarán un momento agradable, aunque algunos olvidados, pero ellos dieron todo por nosotros, ahora hay que ir por ellos. Claro, es bien importante esa reflexión suya y creemos que no están abandonados porque tienen a Dios y Dios pone su mano en esta casa hogar y vamos a hacer, y tengo la meta y tengo todo el presentimiento que va a ser mejor que el año pasado. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Eddie Andino.